Y ahora vamos a la noticia de la semana. El secuestro policial del presidente del COSEP Michael Healy y de su vicepresidente Álvaro Vargas, quienes ahora están acusados de presuntos delitos de conspiración contra la soberanía nacional y lavado de dinero. Intentamos conocer la reacción de los líderes de los gremios empresariales y de los principales grupos económicos del país, que también son los consejeros del COSEP. Pero todos se excusaron y guardan silencio, por ahora, mientras evalúan la gravedad de la situación por temor a represalias. Y ahora nos comunicamos en Guatemala con el empresario Germán Girón, presidente del CACIF, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala. Le preguntamos cómo está repercutiendo la crisis de Nicaragua y la represión de la dictadura de Ortega en contra del COSEP entre los empresarios e inversionistas de la región. Y esto fue lo que nos dijo. Germán, CACIF de Guatemala se pronunció demandando la liberación del presidente del COSEP, Michael Healy, y del vicepresidente Álvaro Vargas. Y antes han demandado también la libertad del expresidente del COSEP, José Adán Aguirre. ¿Cuáles son para ustedes las causas de este conflicto, de esta represión del gobierno de Nicaragua contra los líderes del sector privado? Realmente es una pena, una pena enorme para los líderes empresariales y la sociedad guatemalteca ver lo que está sucediendo en Nicaragua. Cualquier persona que pueda detener algún liderazgo, alguna voz de disidencia o el régimen del presidente Ortega está siendo acallada. Realmente nuestras repúblicas no son diseñadas para que eso suceda. Los cargos que hemos visto, que son los cargos que se le imputan al presidente Healy, parecerían ser una suma de acusaciones espurias, que lo que buscan es acallarle. Y cuando no lograron eso, pues lo arrestaron y le han quitado su voz y su libertad. Eso es indignante. También están presos el CEO del Grupo Promérica, un importante grupo financiero regional, Luis Rivas Anduray y Juan Lorenzo Holman, el gerente del diario La Prensa. ¿Qué implicaciones tiene esto para la empresa privada nicaragüense y regional? Carlos Fernando, creo que lo que más preocupa es que cualquier voz que esté mencionando temas de los problemas que están teniendo en Nicaragua por la falta de respeto a las libertades de los nicaragüenses y de personas que viven en ese territorio, la ultraja en contra de la república, cualquier persona que está haciendo comentarios disidentes por un riesgo. Hemos tenido comunicación con presidentes y directores de diferentes cámaras empresariales y están muy preocupados que el rol que típicamente debe servir una representatividad empresarial es llamar la atención a aquellos problemas que se dan. Todo el mundo está preocupado y vulnerable a capturas ilegales. Es realmente una cosa que es lo que estamos podiendo hacer, transmitiendo pronunciamientos de FECASIS, apoyando los pronunciamientos de FEDEPICAP, haciendo notar a nuestros gobiernos y a gobiernos amigos de la preocupación que tenemos como empresarios que llegamos, que le damos empleo, trabajamos en la sociedad donde trabajamos y que en Nicaragua cualquier persona que exprese una opinión que no sea de apoyo a la gente está corriendo riesgos. Eso no es la forma que funciona en nuestra república como la conocemos en nuestros países centroamericanos. En Nicaragua hay un estado de temor y de silencio en el empresariado. Algunos dicen que principalmente por temor a represalias. ¿Han tenido ustedes contacto con sus colegas en Nicaragua, con los líderes de otras cámaras o de los principales grupos económicos que también han sido objeto de este asedio? Sí, Carlos Fernando, y como tú sabes, porque nos hemos conversado en el pasado, creo que las voces nicaragüenses que se escuchan son voces valientes de nicaragüenses, pero que están hablando desde fuera de su país. Las personas dentro de Nicaragua, la prensa, líderes empresariales, pero también líderes políticos, personas que tienen mucho respeto a la sociedad, sin importar su posición de centro, izquierda o derecha, las personas que ejercen liderazgo social y político mueren una nación. Todos en este momento, quienes no son de apoyo, quienes tienen algunas opiniones de disidencia o el régimen que está en el poder, están teniendo la oportunidad solo de expresarlas desde afuera. Eso es preocupante. Eso lo que hace es que provoca zozobra, provoca mucha duda y muchos problemas en la sociedad. Y vienen las elecciones el 7 de noviembre. Eso genera una mayor preocupación para todos los que tenemos colegas y amigos en Nicaragua y sobre todo quienes pretenden invertir y generar negocio, empleo formal, pagar impuestos en Nicaragua, de tener que hacerlo en un estatus de total silencio y de total preocupación de lo que pudiera venir al día siguiente. ¿Hay algún impacto inmediato o alguna proyección del impacto que esto puede tener en el clima de inversión regional centroamericana en Nicaragua? Bueno, hay muchas inversiones de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, Costa Rica, Colombia y México en el país. ¿Cómo impacta esta represión del gobierno contra líderes del sector privado? Creo que las inversiones extranjeras en Nicaragua todas están preocupadas de lo que puede venir. El gobierno y sus acciones de estas últimas semanas y meses realmente crea enormes dudas. Pero las inversiones no se hacen y se deshacen en un día. Esas inversiones que se han hecho en Nicaragua a lo largo de los años por inversionistas guatemaltecos, pero también de otras regiones de Centroamérica y del mundo, todas están en un momento de preocupación porque cualquier opinión que ellos expresen, cualquier solicitud de corrección de rumbo puede ser castigada. Entonces eso es algo que definitivamente genera mucha preocupación para quienes tienen en sus frentes estratégicos las decisiones de ampliar capacidades o invertir más en Nicaragua. Definitivamente esto te pone mucho en qué pensar. Usted decía que los empresarios también están intentando incidir en las políticas de su gobierno hacia Nicaragua y la crisis de nuestro país. Este miércoles hubo una votación en el Consejo Permanente de la OEA en la que el gobierno de su país, de Guatemala y también el de Honduras, se abstuvieron de condenar las violaciones a los derechos humanos de Nicaragua y de demandar la liberación de los presos políticos. ¿Hay alguna explicación sobre esa actuación del gobierno de Guatemala y qué posibilidades tienen los empresarios de incidir en su gobierno? Carlos Fernando, esa decisión del voto de la abstención la conocimos posterior a que fue emitida y realmente nos ha dado mucho de qué hablar al sector privado y al sector público en estos últimos dos o tres días desde que sucedió. Lo que está sucediendo en Nicaragua es realmente un llamado a la atención de lo que puede suceder no solo en Centroamérica, sino en América Latina, por los ejemplos que hemos visto de acciones antidemocráticas y antirepublicanas en estos últimos 18 o 24 meses. En definitiva, el sector empresarial guatemalteco tiene interés de que la posición que el gobierno de Guatemala toma ante Nicaragua, hacer una reacción que promueva esa república, ese Estado de derecho en el cual todos confiamos y que todos valoramos para poder hacer nuestras inversiones, generar empleo, pagar los impuestos que mantienen los Estados funcionando y vivir una vida plena como repúblicas. Definitivamente es un tema que tendremos que generar un poquito más de interrupción hacia adelante, porque hacia adelante también vienen las elecciones en noviembre en Nicaragua. Creo que la posición, debemos de tener mucha claridad de por qué fue emitida esa posición y si se mantiene el tiempo, entender realmente por qué. En estas votaciones del 7 de noviembre en Nicaragua que usted mencionaba, bueno, está ya escrito que se reelegirá el presidente Ortega sin ninguna competencia política y por lo tanto, este podría ser un factor de agravamiento de la crisis y de mayor presión internacional contra el gobierno de Nicaragua. Algunos gobiernos, como algunos congresos, como el de Estados Unidos, están preparando también leyes que podrían implicar alguna clase de otro tipo de sanciones. ¿Cómo se ve este agravamiento de la crisis de Nicaragua desde el empresariado de Centroamérica? Creo que haces mención de un país, Estados Unidos, que sí tiene una capacidad enorme de incidir. Lamentablemente los países centroamericanos no tenemos la interlocución o el comercio o la influencia que puede tener el gobierno de este país tan importante a nuestro norte. Creo que sí es importante que este tema lo conversemos y se socialice lo que realmente está pasando en Nicaragua, porque la elección sin competencia de un candidato en esta coyuntura que ha sucedido realmente no es una elección que nos lleve a los países a tener confianza en el valor o la representatividad de un presidente electo en una nación. Creo que es un tema que sí nos toca hacer mucho en los siguientes días para generar conciencia y escalar las medidas de presión que se puedan para provocar que se regrese a un estándar normal de la República de Nicaragua. Michael Healy, presidente del COSEP, que actualmente está preso, es también en este momento el presidente de FEDEPRICAP. ¿Qué reacción tiene esta organización regional sobre el apresamiento de su presidente y qué tipo de incidencia puede tener en esta crisis? Tener capturado al presidente Healy, el presidente de FEDEPRICAP y del COSEP de Nicaragua realmente nos indigna a los líderes empresariales de la región. Y en las diferentes capacidades, algunos con mayor capacidad y algunos menos, estamos haciendo los mejores esfuerzos por poder generar movimientos en los estados de nuestros países, generar presión y poder lograr la libertad del presidente Healy. Realmente es una ruptura total del Estado de Derecho el tipo de acusación que se hizo en contra del presidente Healy. Pensamos que el debido proceso está realmente lastimado en este momento en Nicaragua, no solo por la captura ilegal de Michael Healy, sino por la de otros, una treintena de líderes empresariales, sociales y políticos que están privados de libertad sin la capacidad de enfrentar la justicia de una forma como la contempla la ley de ese hermano país. En el Congreso norteamericano, donde se está debatiendo esta ley conocida como Renacer, una de las acciones que se propone es que el presidente Biden revise la participación de Nicaragua en el Tratado de RCAFTA. Algunos sectores en Nicaragua consideran que esto tendría un efecto perjudicial de manera generalizada para la economía, para el empleo y también una incidencia negativa para el comercio en Centroamérica. ¿Cómo ven ustedes esta eventualidad y qué posición tienen sobre esto? Nicaragua ha vivido una historia realmente de realmente altibajos. Las consecuencias de una sanción económica a un país que tiene una economía frágil como las que tienen nuestros países, más en una época de pandemia, podría tener impactos totalmente no esperados. Yo guardo criterio porque no sé cómo puedan influir sobre el presidente Ortega y su régimen de una forma diferente, pero creo que las consecuencias de una sanción económica podrían ser tan trágicas para Nicaragua como sería el régimen de Ortega reelecto de una forma no normal. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.